El esperado eclipse lunar más largo del siglo XXI se llevará a cabo el viernes 27 de julio y algunas personas consideran que es una señal del fin del mundo. Lea también, ¿A qué hora inicia y dónde ver el eclipse lunar del 27 de julio? El próximo viernes la luna se verá cubierta por la sombra que proyectará la Tierra por aproximadamente una hora y 43 minutos, fenómeno que alerta y es marcado por muchos como el fin de los tiempos. Lea también, ¿Los eclipses afectan al embarazo? Esto dice la ciencia Este eclipse lunar es conocido como, luna de sangre, por el color con el que se apreciará la luna, y el fenómeno mantiene a la expectativa a astrónomos y fanáticos religiosos. Foto, apel a luna de sangre es incluso considerada una profecía, la señal del fin de los tiempos, y podrá ser apreciada en África, Medio Oriente, y India, Australia, algunas partes de Europa y de manera parcial, en algunas zonas de Sudamérica. Blood Moon es un conjunto de creencias apocalípticas de los ministros cristianos John Hagley y Mark Blitz que aseguran el fin llegará después de cuatro eclipses lunares consecutivos coincidentes con fiestas judías, informó Daily Star. Sin embargo, según la profecía la primera ocurrió en abril de 2014, seguida de el 8 de octubre de 2014, 5 de abril de 2015 y 27 de septiembre de 2015, esta sería la quinta y aún así creen en la existencia de la predicción. Estamos en la era del apocalipsis y esta luna de sangre, que será la luna de sangre más larga de este siglo, está sucediendo en el año 70 de Israel como nación, dijo el pastor estadounidense Paul Verley. En esta nota, eclipse lunar luna de sangre fin del mundo.